No sé por qué, pero cuando te pego lo único que pienso, mami, el sexo Será tal vez, de la manera como me entregas Tu cuerpo, eres caliente y más Cuando conmigo, mami, chocas Chocas, 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 chocas Y te mueres la boca, mami, chocas Chocas, 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 chocas Te ponen de espalda y me chocas Que tú me sientes y te sobras Y busca que yo te coma Eres tú demoledora Me gusta como me chocas de tu espalda Bajan gotas El calor no se enfoca y no es la parte que rosa Las palabras provocan a seguir azotándote Como estás mirándome envuelto En popa, así que si estás gustándome Nadueño en tu boca Con mi boca te beso tú Y tú me gustas tú Tú eres bonita de cara Tú eres bonita de cuerpo Tú eres bonita por fuera Tú eres bonita por dentro Tú eres bonita en la cama Tú eres bonita en la playa Tú eres bonita con ropa Tú eres bonita sin nada No sé por qué Pero yo cuando te pego lo único que pienso Mami, el sexo Mami, el sexo Será tal vez De la manera como me entregas Tu cuerpo Eres caliente y más Cuando conmigo Mami, chocas Chocas, 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 chocas Y te mueres la boca Mami, chocas Chocas, 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 chocas Te ponen de espalda y me chocas Te ponen de espalda y me chocas Tú tienes un booty, booty Mami, chocas, chocas, chocas Y te me chocas Me gusta tu andado Y te amando el bellaqueo Tú eres una fresca Llena de deseo Llena de deseo Agresiva me choca Grita como loca Mientras la devoro Que ella se toca Linda como diosa Y tu me de rosa Por los ojitos chiquititos Ay, solita se lo goza Tú sí te estás en mi mente Tú eres mi muñequita Que nunca dice que no Pa' cumplir todos mis deseos Tú siempre te atrever Cuando te doy un poco de dick Y no te quites Cállate que tú te quites Y me lo haces para mí Tú eres bonita de cara Tú eres bonita de cuerpo Tú eres bonita por fuera Tú eres bonita por dentro Tú eres bonita en la cama Tú eres bonita en la playa Tú eres bonita con ropa Tú eres bonita sin nada No sé por qué Pero cuando te veo Lo único que pienso Mami, el sexo Mami, el sexo Será tal vez De la manera como me entregas Tu cuerpo Tu cuerpo Eres caliente y más Cuando conmigo Mami, chocas Chaca, 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 chocas Y te mueres la boca Mami, chocas Chaca, 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 chocas Te ponen de espalda y me chocas Te ponen de espalda y me chocas Chocas, choca, chocas Chocas, 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 chocas Chocas, chocas